La Universitat Politècnica de València es una de las 100 universidades más innovadoras de Europa. Así lo acredita el ranking Reuters que identifica y ordena las instituciones de enseñanza superior que contribuyen al progreso de la ciencia, la innovación de nuevas tecnologías y el impulso de la economía. De este resultado, como de los obtenidos por la UPV en las diferentes clasificaciones, tanto nacionales como internacionales durante el curso académico, ha informado el rector Francisco Mora en el Consejo de Gobierno de la Politécnica de Valencia. La buena posición de la universidad en las distintas evaluaciones nacionales e internacionales que hemos sacado, a nivel interno, las evaluaciones nacionales y el ranking internacional, sobre todo este que nos ha situado entre las 100 universidades más innovadoras de Europa, el ranking de Reuters, y creo que es bueno, es para felicitar al trabajo de las personas de nuestra comunidad universitaria. En el transcurso de la sesión también se ha suscrito la dotación de cinco plazas de catedrático de universidad, cinco de titular de universidad y otras cinco de contratado doctor a través del programa de atracción de talento. Hasta la fecha son ocho los departamentos que han solicitado acogerse al programa. Lo que tenemos en estos momentos es una serie de solicitudes por parte de departamentos que se quieren acoger a este plan para la recreación de plazas. Entonces han manifestado su interés, en base al interés manifestado traemos una propuesta de creación de plazas en la oferta pública de empleo, que estarán, por así decirlo, en una reserva, de forma que conforme vayan llegando solicitudes, sean analizadas y pasen una valoración favorable por distintos estamentos dentro de la universidad, en ese caso ya asignaremos una plaza de la categoría profesional correspondiente al departamento específico y será convocada. Por otra parte, se ha dado a conocer la evolución de los indicadores del índice de la actividad académica. La Comisión Económica y de Recursos Humanos tiene que presentar anualmente un informe sobre el índice de actividad académica de los profesores, que es un índice que recoge la actividad de gestión, de docencia y de investigación de los profesores. Este índice se lanzó en el año 2013 con un valor inicial de 1 y ha ido evolucionando desde entonces. Inicialmente tuvo una tendencia creciente hasta llegar a 1,05 en el año 2015 y posteriormente se ha estabilizado. Este índice también se puede calcular agregado para las estructuras y nos da una idea de la actividad de cada estructura, centro, departamento, instituto de investigación. Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València ha aprobado la propuesta de cuatro nuevos másteres. Máster Universitario en Inteligencia Turística, Máster en Comunicación Transmedia y Gamificación, Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa y Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de Transporte. Títulos que responden a las demandas de alumnado y profesionales. De alguna manera vienen a responder a inquietudes profesionales nuevas. Yo creo que tenemos también el reto en la universidad de cómo hacer para detectar esos ámbitos donde hacen falta en profesionales. Máster Universitario en Inteligencia Turística, que estaría pensado para lo trae el promotor la Escuela de Gandía, que de alguna forma también refuerza esa identidad de ser diferencial en un entorno como el campus de Gandía y que mezcla un poco lo que tiene que ver con la gestión de datos, el Big Data con el turismo, para generar opciones, proyectos, prospectivas. Hay otro que también tiene que ver con Gandía, que es el Máster de Comunicación Transmedia y Gamificación, que proviene o es la refundación del que llamábamos CALSI, que era un Máster de Contenidos y Aspectos Legales en la sociedad y que también pensamos que puede tener una demanda en profesionales o incluso alumnado y estudiante que no está en la UPV. Y luego tenemos un Máster en Social Media y Comunicación, que no tiene todavía una entidad promotora, aunque lo trae, o el documento de hoy lo propone el Departamento de Documentación Historia del Arte, que también está pensado para esa idea de la gestión digital de la empresa en un sentido muy amplio. Y por último, el Máster de Universitarios en Sistemas de Transporte, que lo promueven la Escuela de Teleco y la Escuela de Caminos, en esa idea también de propiciar profesionales que puedan entrar a entender la complejidad del transporte y la logística digital de todo lo que resulta ese mundo tan necesario para las comunicaciones y el comercio, finalmente como un territorio capital de la generación de riqueza. Por último, en la sesión del Consejo de Gobierno han sido ratificados los acuerdos de la Comisión Ambiental, además de la propuesta de la Declaración Ambiental 2018 y el Plan Ambiental 2019 de la UPV. La Declaración Ambiental es un compromiso que adquirió la Universidad Politécnica de Valencia en el 2009, hace ahora 10 años, que es un compromiso de eficiencia en su gestión ambiental, de implantación de una gestión ambiental, y eso nos hace estar registrados en el EMAS, en el registro europeo EMAS, que somos la única universidad pública española registrada y fuimos la primera universidad. Por lo que respecta al Plan Ambiental 2019 de la Universidad Politécnica de Valencia, este es un plan ambicioso que recoge 13 objetivos, entre ellos reducir el consumo de energía eléctrica, estudiar la viabilidad de la implantación de energías renovables, mejorar la gestión de agua, la recogida selectiva de residuos o la movilidad sostenible, e incluye la elaboración de un estudio para disminuir el uso de plástico.